La producción europea Dolce Vita llegará a San Luis Potosí con su espectáculo para adultos a partir del viernes 8 de junio. Dolce Vita fue creado para todo el público aquel que ya se ha alejado del mundo del espectáculo de circo, para el público adolescente y para el público adulto que ya no tiene el hábito ni costumbre de acudir al circo. Dolce Vita fue creado para poder otra vez reactivar esta costumbre como de ir al cine, como ir a un restaurante, ya se ha perdido el ir al circo. Entonces hemos creado este espectáculo y lo hemos traído desde Europa para aquí. Nosotros somos una compañía española, yo soy de nacionalidad argentina pero vivimos en España ya hace 20 años y allí tenemos la empresa que se llama La Fiesta Escénica que se une con una empresa mexicana que se llama Roncalli y le traemos un espectáculo a una infraestructura de circo realmente de alta generación. Si ustedes pueden luego ver lo que es las instalaciones de este circo, tanto la carpa como el escenario que tiene, el sistema luminotécnico, es realmente muy vanguardista pero no se aleja de los grandes espectáculos que andan dando vuelta por el mundo. Pero Dolce Vita es verlo y luego es explicarlo porque realmente son espectáculos altamente visual con un despliegue de vestuario y de escenografía muy importante como un musical que no está, ni siquiera en Europa estábamos acostumbrados a tener este tipo de producción. Ya llevamos, La Fiesta Escénica lleva ya unos 15 años aportando espectáculos con este tipo de formato, con escenografías clásicas, con vestuario, con actos que estén integrados dentro de un concepto y una temática. Él es mexicano. Pero mira, por si preguntaba si habían de aquí, hay un mexicano, sí hay mexicanos. Pero hay mexicanos que trabajan con la compañía La Fiesta Escénica en los otros espectáculos del mundo y llegamos aquí como no van a estar aquí. Bueno, me encanta, realmente me encanta, me hace ser muy feliz poder estar en el show y poder formar parte de este espectáculo. Y ahora en San Luis, que no conocía a San Luis, me gusta mucho. Me dijeron de las enchiladas y ya las comí y están muy buenas, así que creo que me la voy a pasar muy bien aquí. Este espectáculo no es solo número por número, es más con historias, así que actos se conectan con el otro. Es más como teatro con circo y cabaret, creo que es algo que me gusta. Es erotismo o sensualidad, es un show divertido, atrevido y sensual. Estamos en el estacionamiento, se llama estacionamiento O, y arrancamos este día viernes, mañana, a partir de las 19 horas. Tenemos una función a las 19 y otra a las 21.30. En estacionamiento de la O, junto a Plaza San Luis, compra tus boletos en sucursales Richards, desde el martes 29 de mayo, atrevido, divertido y sensual. Te cautivará al más alto nivel. Dolce Vita, solo se vive una vez, donde el único público valioso eres tú. Para más visita www.espectacularTV.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!